La baja estatura no fue obstáculo alguno para Mario Fernando García, recordado arquero que brilló con luz propia en el fútbol guarandeño. Te quiero agradecer al canal guarandeño por esta oportunidad que me brinda y creo que es la primera que tengo en mi vida y me siento satisfecho y contento. Yo empecé guau, pero le digo que la estatura que tenía no me daba para ser arquero. Entonces yo ya me iba, como le digo, desmoralizando, bajando el nivel de que me gustaba a mí, pero gracias a Dios el Club Real Madrid trae a un señor, Carlos Arroyave, que les entrene al Club Real Madrid. Entonces ahí fui yo demetido allá a ese club. Y el profesor Arroyave, creo que era argentino, no estoy bien, argentino o uruguayo, no estoy bien. Me dijo pelado, pero eres muy pequeño, dijo para el arco. Y era enanito pues. Entonces me dijo que tal vez no, no podía dar yo, pero es que a mí me gusta, me gusta el arco. Y dice, ¿te gusta? Le digo, claro, me gusta, por eso estoy aquí. Dice, vamos a ver, vamos a preparar. Y me preparó bastante. Y alguna vez me dijo él, pelado, me dijo, pibe, me dijo. Alguna vez me dijo, la calidad supera el porte. Y eso me ha valido. Y de ahí me inscribí en el club independiente. No debuté mucho en el independiente porque tenía unos buenos arqueros de la ciudad de Ambato. Que eran buenazos. Y yo todavía guagua, todavía pequeño, dígase 14, 15 años. No, no podían darme la oportunidad. Pero alguna vez tuve la oportunidad y salía avante de esa situación. Creo que tengo la idea de que quedamos campeones con el independiente. Desde muy niño, se inició una práctica del balompié bolivarense. Debido a sus felinas atajadas, elasticidad, seguridad y grandes reflejos bajo los tres palos. Hasta hoy lo recuerdan quienes lo vieron jugar en la época de oro. Su referente fue también recordado portero Luis Isalema, de quien aprendió mucho para poner en práctica su propio estilo de juego. Uno de los mejores referentes, y le digo, mi maestro Palarco, Luis Isalema. De él aprendí mucho. Con él aprendí bastante, pero se dan las cosas. Él ya se graduó, se fue a estudiar en Quito. Y yo, como le digo, me sacaba el aire encenando todos los días. Y como el señor era bueno Palarco, era buenazo, era suicida. Entonces, no me daba la oportunidad a mí. Venía él, tape, lucho, tape. Me tenían solo en el banco, solo en el banco, solo en el banco. Hasta que alguna vez me rebelé, pues no. Entonces dije, al final, yo soy el que estoy aquí entrenando, sacándome de semana a semana. Y viene el señor y a tapar el y voz al banco. Inclusive le cuento que una vez ya estuve alineado, íbamos a jugar contra el club Clarínada. Ahí había fútbol federado. Entonces ahí, yo ya me dan el equipo, el buzo, me acuerdo. La ilusión de uno era equiparse para salir a la cancha. Estás en la cancha, ya estaba en la cancha. Llega mi amigo, mi compañero Lucho Isalema. Digo mi maestro porque era muy bueno. Llega Lucho, sale y me saca. Le prometo que lloré. Guagua todavía, guagua pequeño, todavía lloraba. Y todo el mundo decía, pero mal. Cristóbal Couto de Guambe se saca el aire y tapa bien. ¿Por qué no le doy oportunidad? Déjale que tape el muchacho. Tiene buenas oportunidades, tiene buenas actuaciones. Bueno, se quedó. Entonces una vez seguía, seguía. Dije yo, de aquí me voy. Aquí no está mi oportunidad de demostrar lo que puedo hacer como arquero. Si es que puedo, valgo o no valgo, ¿no? Entonces dije, no, esta creo que es la última oportunidad. Y jugábamos, parece que con el club, 9 de octubre. Asimismo vino Lucho, tomé el equipo número uno y voy a esperar a Mario Fernández. Y me rebelé. Entonces ahí todo el mundo salió a mi favor. Dijo en verdad Cristóbal y el público que ya me había visto mis actuaciones, así en los entrenamientos, partidos amistosos que ha habido entre amigos. Entonces, chico hombre, eso es muy bueno, ¿por qué no le deja tapar? Ha dicho que es que Lucho, no, es que he dicho. Entonces ahí dice, esa es una anécdota que hay entre mí y Lucho Cisalema, que era mi maestro. Tuvimos que jugarse cara o cruz para ver cuál tapa. Y la suerte se dio, salí yo ganador. Entonces desde ahí ya se dieron cuenta de que había un futuro para el fútbol, no para, dígase, para ir al profesionalismo, porque la estatura no me daba. Llevaron el 15 de mayo, jugué en el 15 de mayo, nuevamente nos topamos con Lucho Cisalema. Pero Lucho Cisalema se dio ya cuenta, decía, no, Mario tapa bien. Inclusive me trajo un equipo de Quito. Dijo, toma Mario para vos y tapa vos. Quedamos vicecampeones. Algo pasó y el club, el club 9 de octubre, tenía ahí buenos amigos, Dios le tenga en el cielo a Ángel Villares, Luis Vicente Ganchala, que les gustaba cómo jugaba yo, me compraron al 9 de octubre, ahí sobresalía bastante. Militó en varios equipos del fútbol amateur, donde ganó varios campeonatos y el reconocimiento de los aficionados, que admiraban y aplaudían su desempeño dentro de las canchas. A la gente le gustaban mis actuaciones en el arco, veían cómo tapaba y decían que era, soy bueno, que me gusta cómo tapas, y me decían muchas gracias, pues no. Tuve la oportunidad con el 9 de octubre quedarse bicampeones. No sé si recuerden de que en ese tiempo había el Filambanco, y era gerente, me imagino, el señor Cáceres, no sé el nombre, no me acuerdo, Fausto Cáceres, y nos regaló un hermoso trofeo, un asalto que a mí, porque das bicampeones, y fue el primer equipo aquí en Guaranda, en la provincia que jugó la liga de campeones. Fuimos los del 9 de octubre, nos fue bien, jugamos en Guayaquil, jugamos en Ambato, en Giovanni. Me dediqué a jugar con mi brigada del aire, con mis bunguitos del alma, mis hermanos de crianza, porque yo me crié con ellos, porque mi papacito se enfermó, tuvo una fatal caída, y tuvo que ir a pasar en Quito como 4, casi más de 5 años, entonces yo me quedé a vivir con ellos. Entonces ahí hicimos con ellos, hice mi vida con ellos, deportiva con ellos, pasé con ellos casi la situación de 5 años de vivir con ellos, ahí aprendí. Y se hizo el club, el club Bolívar, brigada del aire, ahora es Bolívar. Y ahí jugué con ellos mucho tiempo, con ellos tengo también muchas historias, muchas glorias, con ese equipo de Secueta, hemos jugado con el Deportivo Quito, con el Nacional, con el Aucas, con el técnico universitario de Ambato. Se han hecho buenos equipos, buenos partidos con ellos. Y una de las glorias más grandes que tengo, le puedo decir, es de que yo como hincha del Deportivo Quito, jugué con mi equipo, con el Deportivo Quito aquí. En ese tiempo vino de arquero Pedro Latino, entrenador Carlos Arroyave, Adalberto Angulo, los hermanos Coraje, que decían los hermanos Peres, parece que son. Y el mejor jugador de ese año salió, el Colorina Barreto, el cual Dios me ayudó y me di el lujo y la grande satisfacción de taparle el pénal aquí en Guaranda. Lo único que le digo es de que yo no fui un suicida. Y la bola que se iba y ya no podía, gol es gol. Pero en cambio eso le digo a mi maestro, si sale de maestra se mataba, rompea la quejada, la clavícula, todo eso. Y yo no, nunca, gracias a Dios, vea, 68 años, no tengo ninguna lesión como futbolista, nada, nada, me ha pasado. Hoy con la gran experiencia adquirida, durante su vida deportiva, tiene el gran anhelo de abrir su propia escuela para arqueros. Tiene un importante proyecto que aspira a hacer realidad con el nuevo alcalde de Guaranda, Medardo Chimbolema, si la flamante autoridad así lo permite. Yo sí le voy a molestar al nuevo alcalde. No tengo mucha amistad, pero soy sincero, algo, algo o no. Inclusive hicimos una pequeña campaña por él con mi galladita que tengo del parque. No, entonces sí vamos a ir. Con cámaras de Gladys Marielo Miguano, reportó Víctor Hugo Poma para Canal 5, Televisión Municipal.